Soy Saylin Núñez Pérez, esposa de Michael Pui y Bergoy, el mismo manifestante tras los sucesos del 11 de julio de 2021. Ya casi se acerca otra fecha después de todo lo sucedido, el horror que hemos tenido que transitar, los atropellos que nuestra familia ha vivido, por decir así, incluyendo nuestros hijos como los más afectados en esta situación. Hemos tenido que afrontar miles de vicisitudes como son la distancia, la separación, las injusticias, las violaciones, la represión. Cada día que pasa son experiencias duras. El tener que conformarnos, que esa no es la palabra, nos choca muchísimo. Todavía nos preguntamos el por qué de este encierro. Lo mismo le pasan a miles de familiares. Hemos tenido que sufrir muchas secuelas. Los niños con trastornos, se enferman muchísimo. Mi esposo incluso también ha debutado con enfermedades que no las presentaba antes los sucesos, porque todo esto afecta muchísimo, física y mentalmente. nos sentimos muy, muy triste porque esta separación, esta ruptura de la familia duele y duele porque es injusto. Seguimos exigiendo libertad y así será porque es todo lo que queremos y pedimos. Necesitamos volver a vernos todos juntos otra vez, volver a intentar ser la familia que un día fuimos. Una vez más, el 11 de julio vive y con ello nuestro pedido y nuestros reclamos y gritos de libertad. Dios, patria, vida y libertad para mi esposo Michael Puyver Goya y todos los presos políticos. No más injusticias. Los necesitamos libres. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.